Vamos a continuar bailando señoras y señores Vamos a continuar bailando Y aquí está el Big Celeste Ven a ver el sol Deja ya tu cormotos Ven a ver el sol Deja ya tu cormotos Yo con mi mano te enseñaré Esta noche tus ojos buscan Ay mira, que fácil de leer Que fácil de escribir Que fácil de romper todo Una vida chúcape Que fácil de romper todo Una vida chúcape Ven a ver el sol Deja ya tu cormotos Ven a ver el sol Deja ya tu cormotos Yo con mi mano te enseñaré Esta noche tus ojos buscan Ay mira, que fácil de leer Que fácil de escribir Que fácil de romper todo Una vida chúcape Que puede romper todo Una vida chúcape Bueno Romero Bueno Romero Y su amor Richie Ray Jr. Hoy Luis Aguilar John Rías Johnny Fields Johnny Fields Es de mi vida y soy feliz Es de mi vida y soy feliz Mi única fortuna De la luz del sol De mi humilde casa Reina el amor No tengo dinero Soy un pobre obrero No tengo dinero Soy un pobre obrero Trabajo con amor Trabajo con sudor Por degrate a mi patria Por degrate a mi país Por degrate a mi patria Por degrate a mi país Es de mi vida y soy feliz Jesús y Pamela Por degrate a mi patria 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 Ray Pichirre Jr La gente culo del diablo Arruco Jesús Pamela Buena mi chica Johnny Films Cariño Benito Cayo Yandier Cruzito San Gabriel Cruzito San Gabriel Bueno, 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 que bonita canción esa El mixeleste El mixeleste, la voz de Marcantatio Y la nueva nota